Un delicioso corredor con medio centenar de platillos que tienen con base El Higo podrán disfrutarse en 23 restaurantes ubicados en el pueblo mágico de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. El Higo Fest será del 20 de noviembre al 3 de enero. Este pequeño fruto se cosecha tradicionalmente en los meses de junio y hasta diciembre en el poblado de Santa Anita. Esto lo subrayó el coordinador de promoción económica y combate a la desigualdad, Vicente García Magaña. Noticieros Teleurban